Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi vuelo el amparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta en mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que me alana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las montadas me contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas eglosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu perro Lusciérnagas curiosas Que verán Que en mi consuelo Que en mi consuelo Los hermanos El maño Dove Con El maño Cos 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 El maño Pos Gracias por ver el video.